Muy buenas chicos, creo que esto ya es el último SBC que vamos a tener en FIFA 20 porque no se me ocurre que otro SBC pueden sacar, mejora de más 90 Igualmente, si sacan otro SBC, subiremos un vídeo y haremos recopilatorio en Twitch como siempre Pero tengo recopilatorio de player picks de más 90 Así que ya sabéis, vamos a despedir bien estos SBCs con el canté de la suerte Si queréis tener suerte en este player pick, pues dejar un me gusta en este vídeo Suscribiros al canal si no lo habéis hecho y comentar algo positivo para que canté de la suerte Os desee una buena suerte y para seguir subiendo este contenido, por supuesto Y ahora sí chicos, tenemos el player pick más 90 Pero como siempre os dejo la promo porque es la última oportunidad para conseguir las monedas al mejor precio Os recuerdo que abajo en la descripción tenéis la mejor página para conseguir los jugadores que vosotros queráis al mejor precio Además de que tenéis un tutorial y además, muy importante, tenéis un código de descuento del 5% que es el código NICO Utilizarlo y pues ya está Vale chicos, acaba de sonar una suscripción, muchísimas gracias a Petit Buda por suscribirte a mi canal de Twitch Y bueno, comentamos que todavía estoy grabando vídeo, chicos, esto es la introducción de vídeo Madre mía Mejora de más 90, ha metido una mejora de más 90 y piden exactamente media 83 y 60 de química Como veis, pues no es fácil de hacer Molly, muchísimas gracias por suscribirte también, muchísimas gracias De verdad lo agradezco Entonces, a ver, voy a dar pausa un momento, ¿vale? Bueno, espero que no nos interrumpan ya Y bueno, mi consejo para haceros esta mejora de más 90 player pick Es que hagáis mejoras de 82 a 88 ¿Por qué? Pues porque piden muy pocos oros no brillantes Es decir, 7 oros no brillantes y el resto lo pones con bronces Te haces unas 10 mejoritas Y ahí ya, pues, lo entregas Todo lo que te toque lo entregas Si te toca media 88, obviamente no lo entregues aquí O bueno, lo puedes entregar, pero puedes entregar media 80, 79 Entonces, haceros, probar haceros 10 mejoras de estas para hacer aquí Porque ahora mismo los precios están inflados Está todo carísimo, de verdad Un media 81 te vale 5.000 monedas Es una, vamos, salvajada Una mejora de más 90, perfectamente Te puede costar 60.000 monedas si lo compras todo Y así, pues visto así, no renta mucho ¿Verdad? No renta mucho porque salen solamente medias Medias que perfectamente en una mejora de más 81 lo puedes sacar O en un player pick de más 80 lo puedes sacar perfectamente Así que, vamos con la primera y vamos a abrir un montón Como vemos, chicos, acabamos de sacar un media 95 Que, oye, no está mal, pero es una simple media Vamos a seguir abriendo y a ver si sale algún toti o algo que digas Buah, esto es la polla Vamos a mirar, chicos Vale, chicos A ver aquí ¿Veis, chicos? Por eso no recomiendo entregar mucha media Porque luego te devuelven un media 95 Y es una simple media 95 este bar De a día de hoy Ahí está, otra mejorita más 90 Bueno, media 96 Mira que bien, más medias A ver, chicos Lo bueno es que es repetible Entonces lo que te toque lo puedes entregar Y te sale prácticamente baratísimo volver a hacer el intento Por ejemplo, abrimos esta Aquí sale media 96 Pues ese media 96 lo metes y no tienes que gastar casi nada de monedas para tener otro intento Eso sí, si te sale media 93, pues tienes que gastar un poco más Pero con media 96 realmente para rellenar media 83 no tienes que gastar muchas monedas Y así haces todos los intentos que haga falta hasta que te toque un jugador que realmente entre en tu plantilla O tengas ganas de probar Ese es mi consejo Muy valioso Ya está Sencillo Un ejemplo de reciclaje Metes un media 84 Que a lo mejor, pues esto te toca a lo mejor 80 o 88 Metes un 89 o un 87 Ahora imagínate si metes un 96 Lo barato que te saldría Porque aquí fijaos que mete 2.76 2.80 Otro 76 Entonces es bastante fácil Lo entregamos Y tenemos ese player pick Que a ver si sale algo interesante Ojalá chicos, ojalá Le damos chicos Venga va Por favor Bueno, media 96 Para reciclar Yo lo reciclaría Lo volvería a meter Hasta que me toque un jugador que diga Hostia, este le quiero probar Este no es una simple media que toca todo el rato Vamos a ver aquí chicos Sobre el jugador icon moments Sí, aquí os metemos un icon moments de risas Sí, de infiltrados Se nos infiltra el icon moments Y a ver que sale chicos Esto no lo abro yo Lo ha abierto él Yo no puedo abrirlo Ay chicos Vaya F Vaya F Se nos ha colado aquí en el stream Nada, nada Fuera, fuera, fuera Otro ejemplo chicos Media 95 Entregas todo esto La pregunta ahora es ¿Se puede abaratar más? Creo ¿Vale? Creo que no se puede abaratar más Aún así se puede ¿Veis chicos? Aún así se puede Intentar abaratar esto Al máximo posible Porque se puede abaratar ¿Vale? Se puede Si lo abaratáis más Mucho mejor Mucho mejor ¿Veis? Hemos quitado un media 82 Y hemos entregado un media 79 Es muy sencillo Y os ahorráis muchísimas monedas Y ese intento O ese cambio De dos cartas Marca la diferencia De si te puedes hacer Otra mejora siguiente Sin mucho esfuerzo ¿Me entendéis? Sencillo ¡Le damos chicos! Ah Bueno Media 95 Pues se vuelve a meter Un media 95 chicos En el SBC A volver a intentarlo chicos Cuidado aquí chicos Otro ejemplo ¿Veis? Os voy enseñando ejemplos De soluciones O de formas De hacer los SBC Aquí por ejemplo A ver ¿Cómo sabes Si lo puedes abaratar más o no? Pues mira Quitas este media 81 Por un 80 No deja Pues ya no se puede ¿Vale? Ya no se puede Pero fijaos Que está metiendo un media 96 Y tan solo necesitas Comprar Un 84 Un 83 Un 81 Un 82 Que a lo mejor Esto lo sacas perfectamente El 84 y 83 En la mejora de 80 y 88 Y te sale mucho más barata Y luego todo esto Que te sale muy barato también Así que esto Hay que comprarlo O lo que tengas del club De los sobres Y nada A reciclar de nuevo Media 96 Que te ahorras Te ahorras mucha media 83 Que tienes que echar 82 Que cada una vale 8000 monedas Ahora mismo Pero espero que el Delict sea O sea El Toti sea repetido O algo No, no es repetido Pero vamos Delict Toti tampoco vale Muchas monedas ahora A ver A ver que sale aquí Ay, que pena Entregar un Toti Para que te haya un media 93 Es que no siempre sale muy bien Ahora reciclar Es un poco más complicado Claro La rabia te da Cuando metes un 96 Y te daban esta mierda Claro Eso es una putada La verdad Eso es en parte Un poco putada Pero Hay que seguir intentando Los chicos No siempre sale bien A la primera No siempre sale bien A la primera A ver aquí Vale Se buguea No Media 96 No pasamos De la media 96 No pasamos Pues otra media Para entregar Bueno Media 97 Pero Luis Alberto Que es una simple media Aquí es coger prioridades Chicos Cuando os toque Un caminante tocho ¿Cuál es tu prioridad? ¿Meter ese caminante 96 En un icono O Reciclarlo aquí Y gastándote Muy pocas monedas? Esas son las prioridades Chicos En este caso Chicos Eh Nos dan un media 93 Pero Siempre salen los mismos Tío No entiendo Megasobre Tenemos Tenemos un megasobre Ah vale chicos Tenía el player pick preparado Vale 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 A ver aquí chicos A ver aquí Venga va Bueno Atal A ver Atal Está bien Pausarlo y tal Ese si que está bien O coges a Bardi Por media Si lo quieres reciclar Si tienes pensado reciclar Cógete a Bardi Si quieres probar Atal Pues usa Atal Como tú quieras Como tú quieras Atal no sé la moneda Que costará ahora Pero Creo que es Buena carta Yo lo voy enseñando Por aquí en el vídeo Para que veáis El media 95 Solo ha tenido que coger Estos tres Así como caros Bueno y el coates Luego lo demás Pues todo barato Le habrá salido Así que como veis Pues un media 95 Te facilita bastante El hecho de hacerte el SBC Te facilita bastante Iván ya le hemos abierto Le hemos sacado el debris Y a ver en que convertimos Ese debris Ay no tío No A ver aquí chicos Ay Madre mía Messi Toti Chico Hemos sacado Toti Ahí está Madre mía Pues nada Disfrútalo Disfruta El Messi Toti Disfruta El Messi Toti Madre mía Que locura Chicos Ya podemos parar El recopilatorio Paramos a lo grande Mejor Yo creo que ya podemos Parar el vídeo Mucho mejor A ver chicos El Messi Toti Obviamente Si os toca algo Como Messi Toti No lo echéis Otra vez No lo echéis A ver aquí chicos A ver aquí Ah ya empezamos Con la realidad Vuelta a la realidad Handanubis Medias Vamos a abrir un par más Porque no quiero que se nos quite Esa Esa diversión Esa buena sensación De Messi Toti Porque como sigamos abriendo Y sigamos sacando Medias bajas O simples medias Pues no No verdad Messi Toti chicos Brutal Mal asunto chicos Player pick más 90 Chicos Creo que hay que parar vídeo ya Creo que hay que parar vídeo ya En FIFA 21 Vamos a tener también Recopilatorio ¿Y sabéis cuál va a ser El primer recopilatorio En FIFA 21? Oh sí El sobre de One to Watch Que no tiene toda la gente Pero el sobre de One to Watch Que te dan por reservar La edición última Y antes del 14 de agosto Era algo así Así que todo el mundo que tenga Que se acuerde de estas palabras Ahí haremos el primer recopilatorio No sé si serán 5 O 10 O 3 Pero haremos un recopilatorio De sobres de One to Watch Y esperemos Ojalá Metan One to Watch asegurado O algo así En FIFA 21 Eso estaría bastante bien Y de mejoras de oro También abriremos Y de un montón de cosas Bueno Aquí has tocado Mega 97 Y nada Pues a volver a meterlo Por lo menos te han dado Mega 97 No está tan mal Dentro de lo malo Es lo mejor Que te puede salir Por si no ha quedado claro Otra solución Otra forma para hacer LSBC Aquí la tenéis Con Tiago Silva Si os toca O Marquiños Es otro ejemplo Venga vamos Bueno Toti Pero No sé Si lo vas a entregar Para eso Cógete a Luis Alberto Que tiene más media Si es para entregar Ah Qué mal Casi eh Casi Vi Toti Y me asusté ya Bueno ya Para terminar El recopilatorio Pues Como Hace mucho Que no hacemos Esto de tapar Vamos a ir subiendo Lentamente Y vamos a adivinar El jugador por estadísticas A ver qué hay Todos son Tots Es decir No hay ningún Toti Y tenemos Eh Vale Es una mierda O sea Ya estoy viendo El pase El tiro Y es una mierda Vale Nada F Venga va Ya para acabar Tenemos Ay Oh Alessandra no Toti Bueno Hemos sacado otro Toti Chicos Hemos sacado otro Toti Ahí está Qué buena No No Venga No 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 Gracias.